Saludos a toda mi gente del Daiquiri Lounge y todos mis amigos allá en YouTube. Aquí vengo yo para decirte otro chiste más, para darte un poquito de alegría durante esta temporada de Toque de Queda en Puerto Rico. Bueno, mi gente, aquí estoy yo, Freddy del Daiquiri, saludando a toda mi gente ahí. Corillo, día número 86 de Toque de Queda aquí en Puerto Rico. Y este día es especial porque es mi pana que yo no la he visto mucho, que canta brutal, Lissandra. Mira, happy birthday, Lissandra, es tu cumpleaños, que cumple mucho más. Yo espero que vuelva a celebrar la próxima en el Daiquiri o antes de eso quiero verte cantar. El chiste del día de hoy tiene que ver con una gente que estaba perdida en el mar en un barquito. En ese barquito había un cubano, un ruso, un puertorriqueño y uno americano de Nueva York. Pues después del primer día el ruso para enfrente del bote y coge una botella de vodka, Stolichnaya, y lo coge un cantazo y lo tira al mar. Dice, hey, men, ¿qué tú haces? Dice, pues, oye, y Rusia mucho vodka, mucho vodka, demasiado vodka. Pues el cubano mira eso y va para el frente del bote y coge un tabaco y prende, coge una jala y lo tira al mar. Dice, hey, men, ¿qué tú haces? Oye, chiquitín, en Cuba mucho tabaco es demasiado tabaco. Pues en eso, el americano de Nueva York levanta el puertorriqueño y lo tira al mar. Gracias. 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 Gracias.